¡Suscríbete al canal! 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 No estoy seguro que cierre de este lado Y si se cierra de este lado Nice Pero no me lo creo No me quedo quieto Por favor, recién hubo un headshot No lo veo, porros, ¿eh? ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, perries Me quedo poquitas balas Ya que no tiene el cuerpo ese Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde están los guachos? ¿Por qué tengo mucho miedo? No quiero morir Quedan 14 ¿Vieron cuando tenés el presentimiento Que alguien te está mirando con una mira de lejos Bueno, tengo un cicadaso No paro de moverme porque Busqué el drop ¿Dónde cayó el drop? ¿Cayó cerca? Ahí está tocando bocina Se está andando allá con los autos ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡Vamos, olé! ¡Vamos! ¡Hasta, ya! ¿El otro se fue? Sí, se fue en el otro Me cerró a mí Me cerró a mí, Perris Me quedan ocho Me quedan ocho Tengo la cabeza que hay uno a la izquierda Ok, tengo uno a la derecha Y ese son dos Estamos dentro todavía, Perris A ver, no sé si tomar Ahí, ¿eh? A la derecha se tiene que mover ¿En cuánto cierra? 50 segundos Ay, ay, ay Me está apuntando eso Me quedan tres, guacho Me quedan dos Lo mató uno de arriba Que creo que lo veo Ok, y me queda uno Allá atrás, creo Creo que me queda ahí A ver, estamos en buena pose Perris, ¿eh? O sea Se tienen que pelear ellos El otro está en otra punta Voy a que armar las manos seguro Tengo un chaleco del 3 Y el otro estaba en la costa Que lo vi Corriendo Estamos bien Está disparando al otro Y el otro está en la costa No sé dónde está el otro Ah, mira, lo veo ¿Y el otro? ¡Let's go! ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!